¿Qué es la tormenta tropical? La cifra de muertos, hasta donde yo tengo entendido, subió a siete, ocho ya, más la mujer de las primeras lluvias, que no fue por la tormenta tropical, Beatriz, sino por otros fenómenos meteorológicos también. Bien, preguntarle, secretario, para no dejar pasar el tema, porque es importante, ¿cómo estamos ya en la contingencia? Ya tiene las cifras finales. El Fonden, más bien la Secretaría de Gobierno, declaró emergencia en 127 municipios. ¿Cómo estamos? Bueno, ya fue aceptada la declaración de la emergencia, después viene la declaración de desastre. Ya estamos recibiendo apoyos de Protección Civil de México para poder también nosotros apoyar a las comunidades. Bueno, son 127 municipios que tuvieron daños. Estamos ahorita muy empeñados en auxiliar a todos, como es Oaxaca, que es donde los caminos se los lleva la lluvia cada año, cuando viene un fenómeno de esta magnitud, los borra y te deja millones de toneladas, diría yo, de tierra y de piedras y de rocas. Entonces, estamos ahorita en una situación de urgencia en varias partes del Estado, pero sobre todo en Ozolotepec, en la región de los Ozolotepec, en donde ya reparada la carretera federal, ya llegamos a Santa María, es decir, se están volviendo a hacer los caminos. Pero un camino de estos, en condiciones normales, se hace en menos tiempo que las condiciones que nos dejó este fenómeno, porque, te repito, hay roca, hay cientos de toneladas. Que además son comunidades de muy difícil acceso, son comunidades de muy difícil acceso, en general. En general. Así es. Lo que te decía yo hace rato, que la extensión del territorio oaxaqueño es muy grande y su orografía es muy accidentada. Bueno, entonces, estamos ahí, ya se está llevando alimentación, cobijas, agua. El señor gobernador supervisó esta zona, lo va a hacer en estos días otra vez, dio instrucciones. Es bueno que él vaya personalmente. Claro, porque le da la oportunidad de la objetividad de lo que se esté haciendo y ahí también dar instrucciones. Y revisar que efectivamente se esté haciendo. Por eso, verificar que se esté haciendo. Obviamente que se declaró el plan DN-3 y el ejército está presente en todas partes. Esto está ayudando en mucho. El ejército llegó primero a la zona de Osorotepec, desde luego que así fue, caminando. Es decir, no hay forma de entrar por vehículos, es caminando o por aire. Y por aire tienes el problema de que cuando están programados los vuelos se retrasan por la niebla. Claro. Y necesitan un espacio también, algo amplio, aunque sea helicóptero, para bajar. Bueno, yo te enseño fotografías, hay helicópteros parados en un pedacito ahí que quedó de la carretera o el camino y el precipicio. O sea, ahí ve uno la valentía, la entrega, la mística de los que están yendo, tanto los civiles como los militares. En este momento, bueno, están llevando de Mehuatlán hacia los Osorotepec y a otras zonas la alimentación. Y ahí ahora volvemos a los problemas. Hay dos pueblos, por ejemplo, que es Iztapan y Iyaki, cerca de Juquila, que siempre están en conflicto. Permanentemente están en conflicto por un asunto agrario de límites. Bueno, pues ahí hay que llevar comida porque se quedaron incomunicados. El río Atoyá creció, no pueden pasar, están atorados ahí. Y eso también puede derivar en que vuelva el conflicto. Es decir, el Beatriz no solamente trae agua y problemas de esta naturaleza, también nos puede generar otro tipo de problemas. Porque la incomunicación nos va a llevar a que si la policía tiene que acceder, se le sea imposible acceder ante un posible enfrentamiento de estas dos comunidades, por ejemplo. Así que se está atendiendo, yo siento que se está atendiendo bien. Hay que reconocer que hay gente muy comprometida en esto. La Secretaría General mandó 22 personas a la zona que están entrando a las comunidades. Está el Ejército, está el DIF, que tiene una participación preponderante, destacada. Los voluntarios que se han sumado, las autoridades municipales de la zona que participan, orientando. No, nada, hubo muchas críticas también en relación a que la Coordinación de Protección Civil no hizo lo que debía hacer previamente. Pero seguramente ustedes tienen protocolos y lo van a revisar. Siempre hay críticas, a ver. Cuando el Paulina, que fue una desgracia muy grande, también se dijo eso. Sin embargo, fue la atención del gobierno eficaz y eficiente y así fue calificada a nivel nacional. El asunto es previo. El asunto es previo. Es decir, yo recuerdo que también entrevisté a Borges, Demetrio, el coordinador, y me decía que faltaban algunos comités de protección civil. Todos recordamos que ni siquiera las mismas secretarías de gobierno habían entregado su estado de fuerza, que fue incluso público, que el gobernador regañó ahí a varios secretarios. Creo que sí nos falta aún mucha cultura de protección civil y no me queda claro si el trabajo previo del coordinador de protección civil fue lo que debió haber sido, pero ya es algo que tendremos como sociedad seguramente y como gobierno, por su parte, tendrán que revisar. Antes de terminar, ya en este último bloque, ayer en la madrugada, no, hoy en la madrugada, se dio a conocer que habían detenido a Roberto Borges. La captura de Roberto Borges, exgobernador de Quintana Roo, se suma a las capturas de otros gobernadores, por cierto, priistas. En el Estado de México, al parecer, por un margen muy corto, ganó Alfredo del Mazo. La pregunta es, el PRI, ustedes son políticos priistas, está en un momento complejo, desde mi punto de vista a nivel nacional. Sin embargo, el gobierno de Enrique Peña Nieto, en un esfuerzo, pienso yo, no sé si nada más mediático puede ser, está haciendo las detenciones necesarias de los exgobernadores del PRI. Y para cerrar, preguntarle, ¿cómo considera usted que está el partido al que pertenece y si le sigue cumpliendo las expectativas a la ciudadanía, al pueblo? Bueno, mira, lo que tú dices, si es o no un asunto de orden mediático, si no se les detiene, que por qué no se les detuvo, si se les detiene, se lo están deteniendo para no sé qué. Así somos, tenemos que estar pendientes. La cosa que es un gobierno que sí está procediendo y hay varios en ese sentido ya como muestra. No va a ser como Enrique Peña Nieto, que ningún chile nos embona. Bueno, pero el asunto es de que se están haciendo las cosas. Yo veía, y no estoy cuestionando a la gente de Acción Nacional, que yo respeto a todos, yo veía hoy en la mañana en un programa de televisión las declaraciones que hace el presidente nacional del PAN contra el gobierno, muy fuertes, hirientes, bueno, pues el señor lo acusan también de corrupto, de que tiene esto, que tiene el otro, ¿no? Entonces ya estamos en lo que tú decías, unos acusan a otros y ya no sabemos quién en verdad está diciendo las cosas con objetividad. Así que es un gobierno que ha dado respuestas, es un gobierno que le tocó una etapa muy difícil, es un gobierno que le toca enmendar o tratar de remediar los errores de un gobierno anterior, como es el de la inseguridad. Decía el señor del PAN al que me estoy refiriendo, creo que basta ver la inseguridad que hay en el país, pues se se olvida que eso empezó con Felipe Calderón, que nos dejó cerca de 80 mil muertos y 40 mil desaparecidos, y fue una situación que se perdió control de los cuerpos policíacos en ese momento. O sea que los errores de ellos también se los endozan al gobierno priista. ¿El PRI puede sobrevivir? ¿El PRI va a sobrevivir? Bueno, si se me permite, que yo no soy dirigente priista, yo creo que el PRI va a sobrevivir. Va a sobrevivir, está vivo, es un partido que acaba de ganar el Estado de México, una competencia electoral muy reñida. ¿Le sigue sirviendo al pueblo el PRI? ¿Representa a Mandel? ¿Le sigue sirviendo al pueblo el PRI en este...? Yo creo que sí, nosotros somos un gobierno emanado del PRI, estamos sirviendo y creo que lo estamos haciendo de buena fe. mandé el calificativo, la calificación, veremos cuál nos corresponde, pero yo creo que sí pasamos a un 7, un 8 y quién sabe si no a un 10 después. Sí, sí vamos a ser un gobierno. Es optimista, secretario. ¿Mandé? Es optimista, secretario. No, soy realista. ¿Hasta 10? Soy realista, mira, a ver, tuvieron un gobierno de coalición, no hubo resultados, ya no quiero decir otras cosas más, pero pues aquí las carreteras, los caminos, la electrificación, los hospitales, las escuelas, el agua, etcétera, las ingresan los gobiernos peridistas, tanto federal como estatal y municipales. Hay gobiernos peridistas y de otras expresiones a nivel municipal que también trabajan, trabajan bien. Bueno, no quiere decir que el PRI sea perfecto y aquello sea en la desgracia, simplemente que hay resultados que se ven. Pienso yo que cuando en cualquier partido hay gente, repito, con el compromiso por su estado, por su país, con valores, pues funciona. Bueno, no todos son malos, tampoco no todos los peridistas, yo voy a descalificar a los peridistas, a los panistas o a los de Morena, ¿no? Pero tampoco se vale que descalifiquen a los del PRI, por el solo hecho de ser del PRI, porque es el partido... Nada más, por último, y contestémoslo muy rápido, porque no tenemos que ir, tenemos segundos. Se habló de que en el gabinete de Alejandro Murat las cosas no funcionaban bien internamente, que había muchas riñas internas, ¿cómo están? No, no es que no funcione bien o que haya líneas internas, todo gobierno cuando va empezando tiene una etapa... ¿De ajuste? De asentamiento, de ajuste, ¿no? Al interior de las propias dependencias, y bueno, pues ya vimos que el gobernador ha hecho algunos cambios, que esto es lo correcto, ¿no? No me funciona aquí, lo paso acá, no me funciona este base. Entonces, va a ir haciendo sus evaluaciones, según entiendo, y de acuerdo a los resultados de estas evaluaciones va a tomar determinaciones. Pues bien, le agradezco mucho al secretario general de gobierno que haya estado con nosotros, se nos acabó el tiempo, por supuesto, y espero tenerlo más adelante, porque se quedaron muchísimos temas por los que platicar, y coincido con usted, quien dé resultados que se queden, y quien no dé resultados, pues obviamente que se vaya a hacer política o lo que sea que haga a otro lado. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y felicidades por este programa. Gracias, pero sobre todo, muchísimas gracias a usted. Mujer y poder es suyo, asúmalo como tal. Saludora y amiga, nadie sana. Gracias. 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 Gracias.